Ella es bella y vuelve una estrella Y a los hombres siempre lo te pela Apuesto su mirando en el hombre que amo Nada a la gente llega para llamarlo Macumba, macumba, tu no le amará Mi amor es más fuerte que tu tarizma Macumba, macumba, esta vez no manda Tu mente es un chizo, vete abajo, macumba Oye, moreno, echa pa' allá Conmigo, conmigo tú no vas, tú no vas Cuidado Ella torna la santa cerfeira Conoce un aire en telenovela Pero esta vez mi amor vencerá su encanto Porque me ama, yo lo amo tanto Macumba, macumba, tu no le traparás Mi amor es más fuerte que tu tarizma Macumba, macumba, esta vez no manda Macumba, macumba, tu no le amará Macumba, macumba, tu no le amará Mi amor es más fuerte que tu tarizma Macumba, macumba, esta vez no manda Tu mente es un chizo, vete abajo, macumba Fui, tu gran amor Juego en tu voz, tu amanecer La compañera de tu alejo Aquí, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Mame tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora, oh, te ocupa mi lugar Oh, trato y me conto a ti Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra culpa mi lugar Otra calmará tu ser Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Y ahora eres de mi hermana Cumbia, 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 cumbia Flaminca Es que al mano Es un escándalo El escándalo El escándalo Es un escándalo El escándalo Es un escándalo El escándalo Es un escándalo No me importa que murmure Ni que mi nombre censure Por que odiga la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este reino desbordado No se puede controlar Si el arte es un pecado Si el arte es un pecado No dejaré de pecar El escándalo Es un escándalo El escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Y nos vamos a ir a buena pena ¡Suscríbete al canal!